¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con el tercer capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time. Ya vamos a salir de aventuras. Ya hemos derrotado a la Reina Goma. Ah, el gran árbol lego quiere que visitemos a la princesa en el castillo de Hyrule. ¿Deberíamos ir ya? Bueno, pues sí, vamos a ir ya. Como han visto, he ahorrado por accidente el primer capítulo de esta serie, por eso lo resubí. Sé que algunos ya lo vieron, pero hay que darles la oportunidad a los que no lo han visto. Y vamos a continuar. Vamos a salir del bosque. ¿O te vas? Yo sabía que abandonarías el bosque algún día, Mr. J. Porque tú eres diferente de mí y de mis amigos. Pero está bien, porque seríamos amigos siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero que tengas esa ocarina, por favor, cuídala bien. Y ahí está. Ya hemos obtenido la ocarina de las hadas. Recibido a... Recibido... Recibido... De manos de Saria. Recibido... 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 Si... Bueno, ya voy a ponerlo ahorita, que se termine ese diálogo. Con aquí, con otros botones. Cuando toques con Karina Espero que me recuerdes Si vuelvas al bosque A visitarme Ahora vamos Ya nos marchamos Bueno Hay que esperar algún día Volverse a encontrar Mira el campo de Hyrule Que extenso ¿No creen? Mira esa ala lechuza O el búho, como sea Mira Entramos al bosque A través de un tronco Que curioso ¿No? Como dije antes Voy a poner la ocarina En los objetos Ahí está la noendecu La cual se podría usar Como unas ganadas O algo por el deshilo O como una bomba de humo Como lo hacen los ninjas Y ahí está la ocarina Y listo Vamos a continuar Continuemos Vamos a ver ¿Qué dice la ocarina? Ah, encontramos una lechuza Uh, uh, Mr. J Mira arriba Parece que finalmente Llegó el momento De que comiences tu aventura Encontrarás muchas dificultades Adelante Ese es su vecino No te desanimes Ni en los momentos Más difíciles Ve derechos Por ese camino Y verás El castillo Encontrarás A la princesa Ahí Si te pierdes O no Y no sabes En que dirección ir Consulta el mapa Las áreas Que ya Has explorado Se mostrarán En el mapa Pulsa Start Para ir En la Subpantalla Y Z O R Para encontrar el mapa En su subpantalla Verás Un punto Intermitente Y te indicará El camino Que debes seguir Lo has comprendido Si Muy bien Entonces Que luego Vamos Ahora Este Es el comienzo De una aventura Vamos Vamos a seguir Este camino Para ir al castillo Antes de Que llegue El anochecer Bueno Si llega El anochecer No importa Puedo esperar Mira Mira A ver Ese camino Seguimos Ya está el atardecer Habrá que llegar Antes De que llegue El anochecer Se anochece Se levanta Se levanta El puente Y ya no podremos Entrar al castillo Ni salir No se puede entrar Ni salir al castillo Cuando ya es de noche Vamos Un poquito más Un poquito más No se puede entrar Ya está Ya está Tira Todos esos esqueletos Con esto ya La ventaja es que hay rufias Vaya que hay rufias Vaya que hay rufias Los míos Toma Unas balas Unas balas No eran necesarias Pero ¿Por qué no? No voy a hacer un feo Unas balas Unas Semillas Vaya que poder Dos pavos Un soltido Excelente Seguimos pegando Vamos Casi me da Casi me da Casi me da Casi me da Por la espalda Ups Un descuido Y Regresa Valió la pena esperar Vamos A bajar Vamos A bajar Vamos A bajar Jajajaja Y Aquí Llegamos Voy Aquí Voy a ir A A Estir Todas Esos Todas Esos Pasillos Para Aquí En Más Propias Y Llegamos A Al Pueblo De casillas El Hyde El Vamos Y El Y Ataque Hero Eso Lo Utilizaba En Las Versiones De Legend Zelda Van Eso Lo Utilizaba En Cada Una De Las Versiones Con Poder Si Tu Hora Mágico Divide Aria Aria 60 Bueno, ya he obtenido lo suficiente Bueno, vamos Ah, hay que hablar con ese tipo Hombre, estoy muy aburrido Las cosas serían más interesantes Si hubiera más problemas en el mundo Ey Que esto quede entre tú y yo, ¿sí? Oye, quizás podríamos gastar energía Rompiendo las tinajas Colócate cerca de una Bueno, ya lo hice con la espada Blablabla Vamos a ir Continuar con esta travesía Ok, vamos Vamos a ver Mira, ese pueblo Ahí está el mercado Mira Vamos a ver Que tipo más tan loco ¿Puedes creer que ese tipo está tan loco Para intentar entrar a la castilla A ver a la princesa? Han reforzado la seguridad del castillo Y todo por este idiota Ja 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 Quise ver a la princesa Zelda Evadí los guardias, atravesé el pozo, nadando. Estaba casi ahí cuando me capturaron. Encontré un pequeño hoyo de desagüe en la parte derecha del casillo. Pensé que podía entrar ahí, pero me atoré. Claro, obvio, con ese tamaño no se atora en esa parte. ¿Conoces el templo del tiempo que tenemos en la parte noroeste del pueblo? Las leyendas dicen que el templo del tiempo es la entrada al reino sagrado. Ah, el reino sagrado del que tanto hablaba el árbol de Kuhn antes de morir. ¿Sabías eso? Pues sí, ya me lo han contado. ¿Ha subido la leyenda de la gente de la sombra? Son los Cheika, las sombras de los sigilianos. Dicen que juzgaron ser reales al rey de Hyrule y que protegerían a la familia real. Pero cuando esta paz tan duradera, nada en ambición Cheika por aquí hace mucho. Aunque, oí que hay una mujer Cheika viviendo en el castillo. Pronto la conoceremos. Hace poco, hace mucho dinero. Hace mucho dinero. Tal vez debería ir al buscar cosas para vender. O si, debería ir al lago Jibia. Muchas cosas flotan de abajo y terminan ahí. Ja ja ja. Ah, ahí está la niñita. Vamos a hablar con ella. Hey, tu ropa. Son diferentes. No hay desde por aquí, ¿verdad? Me lo suponía. Oh, eres el chico del bosque con nada. Soy malo. Mi papá es dueño del rancho. Papá fue al castillo a entregar algo de leche y aún no lo ha vuelto. Vamos a ver. Vamos. A hablar. No estoy bailando, ¿sabes? Me duele la espalda. Hey, chico del bosque. Esta es la ciudad de Hyrule. Disfrútalas de su bella vista. Si has venido aquí a ver el castillo Hyrule, ve hacia la derecha. Si deseas ver los callejones de la parte trasera de la ciudad, ve a la izquierda. Vamos. A ver. Aquí está el castillo de Hyrule. Aquí. Vamos. Hablar con el pajarito. Hey, mi CJ. Por aquí. La princesa está dentro del castillo. Ten cuidado de no ser atrapado por los lugares. Hu, hu, hu. En este lugar, el tiempo fluye normalmente. Pero el tiempo se refiere cuando estás en el costillo, en el rancho London o en un pueblo. Si quieres que esté fluya, debes salir del pueblo. Bien, bien. ¿Hacia dónde vas ahora? Hu, hu, hu. ¿Quieres volver a oír lo que he dicho? No. No quiero oír. No quiero volver a oír. Ya lo escuché. Ya escuché suficiente. Hu, eres un chico. Listo. Buena suerte. Hu, hu, hu. A volar. Se ha hecho ese pajarito. Ese pájaro. Vámonos. Una piedra. Nada. Luego la recojo. Yo me voy. Dicen que los guardios no me van a dejar pasar. Bueno, hay que averiguarlo por sí mismo. Quién sabe. Tal vez lo hayan entendido mal. Así que dices que quieres ver a la princesa Zelda, ¿eh? Probablemente oíste ella en el pueblo. O decidiste conocerla. Bueno, ve a casa. Largo de aquí. La princesa nunca concederá una audiencia a tipos como tú. Bueno, es verdad. Tendré que, lo siento guardia, pero tendré que escabullirme a entrar en el cachillo como si fuera cualquier ladrón. Jeje. Cualquier ladrón. Como si fuera cualquier ladrón. Vámonos. A subir. Vamos a subir el... El... ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cuid. Hice un tranco. Claro, viene del bosque. A ver. No me han cachado, pero no tengo... No voy a abusar de la suerte. ¡Mira! ¡Qué campo tan exceso! Hay labrillos donde uno puede agarrar y trepar, vamos, vamos a trepar, vamos a trepar, vamos a trepar, vamos a trepar, y al lago a nadar, vamos a nadar, a nadar, mira que nada, mira que nada, vámonos, voy a cortar ese árbol, vamos, a ver que prosigue, mira que se me está roncando, de lo bueno, es saldoso, el divertido, bien, y echa un estazo, así como se supone que hay que hacer un, ah, oh oh, tengo que mirar, nada, nada, me he metido en el agua, jeje, aquí talmente, si este señor no estuviera tan dormido, tal vez, ay no, este señor está dormido, así que no creo que pueda cortar las cajas para ir al, al, bueno, no me queda opción, creo que hay que irme, creo que hay que ir a donde los barrios para que me echen del casillo, jeje, que gracias, intenté ver a la princesa salda, pero, el, ese tipo, se va como, eh, aquí tengo que buscar una maná para quitarlo de allí, vamos, ya me echaron, bueno, pero eso no me va, no, por eso no me va a rendir, ah, ahí está la niña con la que hablé en el mercado, vas a ir al casillo de papá, verá, vas a ir al casillo chico helada, te importaría buscar a mi papá, se habrá quedado dormido en algún lugar del casillo, que forma de actuar para un adulto, jeje, jeje, ya, bueno, ya, ya vi quien es el papá de ella, ese es el tipo de dormido, que estorba el, el camino de las cajas para así, para así, para así, poder entrar, si vas a, si vas a, mi talón, te iré, te haré eso, lo buscarás por mi, he estado incubando a este huevo, cuidadosamente, jeje, huevo extraño, siente como, ponlo y mira que sucede, en la subpantalla de objetos, puedes colocarlo, y presiona, para usarlo, bueno, fuera, ah, acá no, el palo, no lo necesito por el momento, vámonos, mira como canta la niña, ah, luego lo escucharemos, vámonos, vamos, caminando, ahora vamos así, burlando a los guardias, mira, mira, mira que vista de los guardias, no tiene como, mira, mira la vista de los guardias, parece como si tuviera la vista gorda, vámonos, ahora, seguimos el camino, como lo han oído, el ventico, ah, ya nació el, un gallo, no debería nacer un pollito y luego crecer, vaya, este juego como que está bien loco, está bien loco, bueno, esos guardias me pueden ver, si camino por acá, si me transito, así como lo de aquella vez, pero por eso voy por debajo del camino, mira, cuánto, cuántos rubios he obtenido, ahora despertar a ese tipo, para que me deje, para que me deje pasar, qué está pasando, no puede una persona dormir un poco por aquí, un poco, en serio, un poco, si estabas durmiendo todas esas tantas horas, hola, ¿quién podrás, podría ser tú? Sí, soy Talon, el dueño del rancho, Talon, Talonplay, talon, lo ponemos con Pokémon, sería Talonplay, jajaja, en el rancho Don Don, Don Don, Talon y Malon, jajaja, bueno, qué buen chiste, vine al casillo a entregar algo de leche, pero me senté a descansar y creo que me quedé dormido, se le nota, ¿qué? Malon me está buscando, me voy a verla ahora mismo, no ha sido buena idea dejar a Malon atrás esperándome, la única, es la única que se preocupa por mí, jajaja, a ese padre, bueno, al menos se preocupa, jajaja, tan carajo, vamos a mover esas cajas, empújalo, listo, y vamos a moverla, vamos a, una caja de leche, puso, puso en esa puerta, bueno, una puerta no, no, no puede entrar, pero, ah, dije, iba a empujar, luego lo voy a subir cuando ya esté cerca de, de Sagwe, vámonos, ahora, vamos, espero que quede tiempo suficiente para alcanzar a ver a la princesa Zelda, vámonos, a seguir, vamos a seguir, listo, ya, la musiquita es cuando ya, uno ya, ya puede, ya, ha resuelto ese festijo, tengo que burlar a los guardias, por suerte, mira, mira, mira B, mira B, tenemos que ir, tengo que evitar que me vean, o me sacarán del castillo, tengo que evitar que que me vean, ya parezco disco rayado, ups, ese no es un área segura, vamos, rápido, 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 eso es, eso tipo, vamos a, esperar, aquí, ah, vamos, rupias, ah, casi me he hecho, la varita, no sé, bueno, no, no, no iba a dejar que me saquen por un montón de rupias, no que verán que, vaya a hacerlo, vaya a hacerlo, no que verás que vaya a hacerlo por unas simples rupias, dejarme, dejar que me saquen por unas simples rupias, eso no lo voy a hacer, vamos, a seguir, vamos, sigamos, ups, casi me cachan, casi me cachan esos guardias, casi me cachan, tengo que seguir sigilosamente y atacarlos, no, mentiras, seguirlos hasta llegar al castillo de la princesa y atacarlos, es, es un chiste, vamos, ah, aquí está, sí, lo logré, logré burlar los guardias y entra al patio del castillo, como si fuera un simple, como si fuera un ladrón o algo por el estilo, vamos a ver a la princesa, mira, esta, que está mirando, que está estiando la princesa celda, vamos, aquí está la princesa celda, la sorprendí, jaja, ¿quién? 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 ¿quién eres? ¿cómo pasaste por los guardias? ¿qué es eso? es una, es esa, una, entonces, tú vienes del bosque, entonces, entonces, por casualidad no tendrás la piedra espiritual del bosque, ¿verdad? una piedra verde y brillante, ¿tú? ¿la tienes? sí, me lo dio el árbol de eco, justo como pensé, tuve un sueño, en el sueño, nubes oscuras de tormenta amenazaban todo a grule, pero de repente, un rayo de luz salió del bosque, partiendo las nubes iluminando el suelo, jaja, partiéndolas, así, ya, ya, la luz se convirtió en una figura sosteniendo una brillante piedra verde, seguido por un hada, sé que esta es la, una profecía de alguien, de que alguien vendría del bosque, sí, creo que tú podrías ser el elegido, oh, lo siento, jaja, te he contado mi historia, ni siquiera me he presentado apropiadamente, vaya modales, jaja, vaya modales de la princesa, vaya modales de una princesa, ¿no? hombre, jeje, soy Zelda, princesa Hyrule, ¿cómo te llamas? Mr. J, Mr. J, Mr. J, iba a ser Mr. J, pero por, pero había un límite para el texto, para el nombre, Mr. J, era demasiado largo, como dije en el primer capítulo, Mr. J, Mr. J, extraño, de alguna forma me es familiar, de acuerdo, entonces Mr. J, voy a decirte el secreto del reino sagrado, que ha sido pasado por la familia del real de Hyrule, por favor, no diga este secreto a nadie, bueno, ya sabía sobre lo de las diosas, lo de la trifuerza y todo eso, el reino sagrado, si, si, no voy a igualar, se dio una tumba, la leyenda dice así, hay bien, otra vez muestro la leyenda que nos hablaban de el ángel, las diosas ocultaron la trifuerza, contenido, conteniendo el poder de los dioses de ese lugar, el poder de conceder los deseos a aquel, que tenga la trifuerza en sus manos, que gran poder, no, así alguien de corazón justo, pide un deseo, llevar a Hyrule a una época dorada de prosperidad, si alguien con una mente maligna, se le concede un deseo, el mundo será consumido de maldad, así es como está escrito, por eso los sabios crearon el templo del tiempo, para proteger la trifuerza del mal, así, no, no esperaban que cualquier, que cualquier ser con una avaricia, o tenga esos deseos para sí mismo, correcto, el templo del tiempo, es la entrada al reino sagrado, por la cual puedes entrar desde nuestro mundo, pero la entrada se ya está sellada, con un muro de piedras, llamado la puerta del tiempo, y para poder abrir la puerta, se dice que necesitas tener las tres piedras espirituales, y otra cosa que necesitas es un tesoro de la familia real, guarda junto con esta leyenda, la ocarina del tiempo, vaya, es como el título del juego, la leyenda of Zelda, ocarina del tiempo, ocarina of time, en inglés. ¿Has comprendido bien la historia que te conté? Sí, que sí, ya comprendí toda la historia, es grandioso, olvidaba decírtelo, justo ahora estaba espiando, por esta ventana, no me digas. El otro elemento de mi sueño, las nubes oscuras, creo que simbolizan a ese hombre de allí, ¿Quieres verlo? A través de esa ventana, que sí, que sí, hombre, que sí mujer, que sí. Mira, es el mismo que maldijo al árbol y lo mató, ¿ves al hombre de los ojos malvados? Ese es Ganondorf, el líder de las Herudu, ellos viven en el desierto del lejano oeste, ah, es el hombre del desierto, así que es Ganondorf, aunque él le jura lealtad a mi padre, estoy segura de que no es sincero, las nubes oscuras ocurrirán, Harule, en mi sueño, ellas deben simbolizar a ese hombre. Uy, ya casi se da cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Él te guió? No te preocupes, él no tiene ni idea de lo que estamos planeando. Ah, eso es lo que crees. ¿Sí? Sí. Le conté a mi padre de mi sueño, sin embargo, no creyó que fuera una profecía, pero siento las malas intenciones de ese hombre. ¿Qué no? Ese Ganondorf está en busca de nada menos de la triunfuerza del lejano sagrado. Cosa rara. Él debe de haber venido al Hyrule para obtenerla. Bueno, él primero ha ido al bosque Hyrule para así tratar de obtener la piedra, la esmeralda coquilla a la fuerza, maldiciendo el árbol Deku, en consecuencia de haberse resistido a pasarle la piedra. ¿Y quiere conquistar a Hyrule? No, al mundo entero. Mr. J. Ahora somos los únicos que podemos proteger Hyrule. Por favor. Muy bien, lo haré. ¿Por qué no? Gracias. Me, me temo. Tengo la sensación de que ese hombre destruirá a Hyrule. Tienes ese poder tan terrible. Pero afortunadamente tú has venido. No debemos dejar que Ganondorf tenga la triunfuerza. Protegeré la ocarina del tiempo con todo mi poder. Él no la atendrá. Debes encontrar las otras dos piedras espirituales. Debemos tener la triunfuerza antes que él para poder derrotarlo. Una cosa más. Toma esta carta. Estoy segura que Tessela tenga ayuda. Una carta de Zelda. Bueno, venga, es la autorización de él. La firma de Zelda. Vamos a ver. Bla, bla, bla. Más cerradas las personas. Ese debe ser el permiso de Zelda para poder pasar por ahí. Así por el silo. Mi asistente te guía de afuera del casillo. No tengas miedo de hablar con ella. Vaya, ya casi estoy sobre el tiempo. Me disculpen si me alargo un poco. Pero bueno, ya saben. Esto es lo de las historias y todo eso. Bueno. Y además, voy a hablar. Por último, voy a hablar con la asistente de Zelda. Y lo dejamos por ahí. Soy Impa, de los Chica. Soy la responsable de proteger a la princesa Zelda. Todos exactamente como ella lo predijo. Eres un chico valiente. Estás dirigiéndote a una nueva gran aventura, ¿verdad? Mi papel en el sueño de la princesa era enseñar una mediodía al que venía del bosque. Sí, sí, a mí. Esta es una antigua mediodía pasada por la familia real. He tocado esta canción para la princesa Zelda con un arrullo desde que era un bebé. Se está escuchando. Mira esa canción. Escucha esa canción. ¿Qué tal? Hay un poder misterioso en esas notas. Ahora escucha cuidadosamente. Vamos a escucharla. ¡Qué magnífica melodía! ¡Qué dulce melodía! ¡Mira qué hermosa melodía! ¡Ya aprendí el arrullo de Zelda! ¿Aprendes el arrullo de Zelda? Sí, ya lo aprendí. Si los soldados del casillo te ven, habrá problemas. Déjame guiarte fuera del casillo. Oye, ¿no dijiste que fuera del casillo? Más bien fuera del casillo y del pueblo de Jailule. Debe ser valiente. Debemos proteger nuestra tierra de Jailule. Échale un vistazo a esta montaña. Es la montaña de la muerte. Hogar de los Gorón. Tiene la piedra espiritual de fuego. Al pie de la montaña. Al pie de la montaña. Muerte. Encontrarás mi villa. Caca. Rico. Allí es donde nací y crecí. Debería ir. Hablar con alguno de sus habitantes antes de ir. A la montaña de la muerte. La canción que te enseñé tiene un poder misterioso. Solo a los miembros admitidos por la familia real se les permite aprenderla. Se les permite aprenderla. Recuerda que esta te ayudará a probar tu conexión con la familia real. La princesa espera que regreses del casillo con las piedras. Muy bien, contamos contigo. ¿Listo? Mira, es como ninja. En sí, los checas son ninjas. Bueno, dejémoslo el video por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Que subo videos viernes, sábado y domingo. Ya que el 25 subo el especial de navidad. El cual voy a realizarlo. No, voy a realizarlo. No en los juegos que están viendo en la serie, sino en Mario Party 2. No se olviden de compartirlo con mi hermano y mi primo. Y pueda que haya algún otro invitado más. No será un directo. Ya que pueda que mi internet no sea apto para directos. Muchas gracias a todos por su apoyo y por su atención. No se olviden de compartirlo con sus amigos y de comentar. Un saludo a todos y a todas. Que tengan un buen día. Tarde o noche. Y nos vemos. Y nos vemos el viernes. Hasta luego.